¡Muy buenos días! Bienvenidos a todos a este evento. Muchas gracias. Bien, en Steam Estamos comenzando con la presentación. Como ya lo indicó previamente, el tema de tratar es los requisitos de acceso para la exportación de alimentos a los Emiratos Árabes Unidos. Este es el contenido que vamos a ver el día de hoy. En un índice lo explicamos así. En un primer punto trataremos de marcarnos, aterrizar en lo que son conceptos y definiciones. Entonces, primeramente, si vamos a hablar de requisitos de acceso, tenemos que entender qué son estos requisitos de acceso, cómo se clasifican, cómo se dividen. Luego, en un segundo punto hablaremos sobre las autoridades competentes en Perú que se encargan de monitorear, vigilar, inspeccionar el real cumplimiento de estas regulaciones. Luego hablaremos de las mismas autoridades pares en el mercado, en el país de los Emiratos Árabes Unidos. Y en un corto punto ya hablaremos sobre la legislación alimentaria, los requisitos fitosanitarios para alimentos frescos, agrícolas frescos, requisitos sanitarios para alimentos con un nivel de transformación, requisitos etiquetados, y cuáles son las ventajas que nos da este mercado con respecto a otros destinos en tema de etiquetado, un tema bastante sensible. Hablaremos de la normativa de envases y embalajes y hablaremos también sobre los requisitos en cuanto a aditivos alimentarios, plagicías, contaminantes. Ya en un último punto compartiremos un poco acerca de, y si alcanza tiempo, de aquellas actividades, programas y o material que desde el PROMPERU y el Departamento de Eficiencia de la Calidad facilitamos, ofrecemos al público exportador o competición exportador para que puedan enterarse de esta y otras más informaciones. Dicho esto, bueno, comenzamos preguntándonos, ¿qué son las regulaciones o requisitos de acceso? Debemos entender que cuando hablamos de este par de conceptos, estamos hablando estrictamente de leyes, leyes, de reglamentos, de normativas nacionales, que como tal no podemos negociarlas, son de estricto cumplimiento, y cuando decimos de estricto cumplimiento es que no se puede negociar con, no se puede negociar con este. No como otros requisitos que sí te pueden pedir un importador de manera privada. Entonces, cuando también hablamos de requisitos de regulación y de acceso, tenemos, hay otro sinónimo que también utilizamos, que es el de medidas no arancelarias, distinto a lo de las medidas arancelarias. Cuando hablamos de exportación, normalmente se nos viene a la mente esos impuestos que pagan algunos productos por ser, por la transacción económica que hay entre dos países, ¿no es cierto? Y justamente son los tratados de libre comercio los que buscan destrabar este tipo, o minimizar este impacto que tiene esta paga de impuestos, este pago de impuestos, y al mismo tiempo no es una ventaja, ¿no? Una ventaja económica respecto a una posible competencia que vendría a ser otro país, que no tiene un TLC, no tiene un tratado, o que lo viene negociando. Pues bien, en este escenario de los tratados de libre comercio que gestiona el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y otras autoridades, también forma, es un escenario o una oportunidad para que las medidas distintas a las aranceles que son negociadas ahí, para que las medidas no arancelarias, todos los requisitos paralelos que existen para los productos, sean negociados, ya sea para aumentarse, reducirse, facilitarse, o crearse, porque muchas veces no todos nuestros productos del agro pueden ingresar a un país de forma directa, o tienen un libre acceso, sino que más bien debe haber una evidencia científica detrás que respalde que esa transacción no tiene ningún riesgo. ¿Cuáles son las condiciones para que esa exportación no tenga ningún riesgo? Entonces, esas medidas no arancelarias, que menciono, no tienen una definición universal, pero sí la UNTAC nos da un concepto propio, que menciona, ¿no? Las medidas no arancelarias son medidas de política, distintas de los aranceles aduaneros ordinarios, como ya expliqué, que pueden tener repercusiones económicas en el comercio internacional de bienes, modificando así el volumen de las transacciones, los precios, o ambas. Esas medidas no arancelarias, en el universo de las medidas no arancelarias, podemos dividirlos en subconjuntos, ¿no? En este caso específico vamos a hablar de dos, del conjunto de las medidas técnicas, y estas son las medidas sanitarias y fitosanitarias, también conocidas como MSF, y los obstáculos técnicos al comercio, también llamados como OTC. ¿Qué son y cómo podemos definirlos? Las MSF, como ya mencioné con antelación, son leyes, reglamentos, prescripciones y procedimientos que establecen los países, no solamente el país receptor, sino también el Perú propone sus propias medidas sanitarias y fitosanitarias, y tienen un objetivo básico, proteger la vida y la salud de las personas, de los animales y de las plantas o de los vegetales. Es bueno, es fácil entender por qué preservar la vida de las personas, de los humanos y de los animales, porque son esos quienes van a consumir el alimento, pero ¿por qué menciona de los vegetales? Justamente la aplicación o el objetivo de las MSFs es que se trate de garantizar que en una transacción de un producto agrícola, fresco, no se lleve consigo una plaga que pueda afectar la producción de alimentos de otro país. Por ejemplo, digamos que en nuestro país exportamos un alimento, pata, digamos, y esta tiene una plaga autóctona del Perú, una plaga, ya sea una mosca, huevecillos de mosca, etc. que solamente existen en el Perú y no afecte a otro mercado. Entonces, en la transacción, en la exportación, si no se buscan garantizar que este producto llegue y no, o al otro país, podría ser un vector, un vehículo, para contaminar la producción vegetal de otro país. Y eso es lo que busca la MSFs, que se garantice que esto no va a suceder. Bien, y por eso menciona que protege la vida también de los vegetales. Por otro lado, tenemos las OTCs. Las OTCs son normas, obstáculos técnicos al comercio, son normas, regulaciones técnicas o procedimientos de evaluación de conformidad. Y cuando hablamos de conformidad, debemos relacionarlo bastante a la que es la percepción del usuario final. Y en términos, la percepción del usuario final es precisamente la percepción de la calidad de un producto. Entonces, más o menos, vamos diferenciando, vamos marcando la pauta y cómo se diferencian esos dos conceptos, esas dos medidas no ancelarias. Aquí en esa imagen tenemos, por ejemplo, una comparativa y unos ejemplos destinados al tema de los alimentos, para poder entender mejor, diferenciar mejor ese tipo de medidas no ancelarias, que es muy importante diferenciarlas. Aquí, bueno, aquí tenemos una comparativa, ¿no?, para poder diferenciar el tema de las medidas sanitarias y fitosanitarias y las OTCs. Para hablarlo en fácil y para que podamos comprender ese concepto de una manera sencilla, las MSFs buscan garantizar la inocuidad de los alimentos. Y las OTCs buscan garantizar la calidad, la percepción, la conformidad del producto. Uno relacionado, las MSFs, en cuanto a inocuidad relacionado a proteger la vida, porque obviamente un producto no inocuo está comprometiendo la salud y la vida del consumidor. Y las OTCs también buscan prevenir enfermedades humanas, pero excepto aquellas causadas por la falta de inocuidad en el alimento. Ejemplo. Un ejemplo básico de las OTCs es el tema del etiquetado. El tema del etiquetado y toda esta información que debe ser transparentada al usuario final. Un error en etiquetado, por ejemplo, en la tabla nutricional, por ejemplo, en los ingredientes, un error, una falta de información, o un error en su expresión, podría causar una enfermedad, sí, pero no necesariamente la muerte. En cambio, en las MSFs que buscan garantizar la inocuidad, un error en esta sí podría causar un fallecimiento, un brote que cause el fallecimiento de una población dada. Entre los ejemplos que tenemos de las MSFs, las medidas sanitarias y fitosanitarias, tenemos la contaminación microbiológica, los residuos de plaguicidas, los medicamentos veterinarios, que se aplican a los animales y que, por su naturaleza, llegan al consumidor final en proporciones que deberían ser las indicadas. Una proporción mínima que podría todavía ser consumible para las personas. También tenemos lo que son aditivos, toxinas, contaminantes. En cambio, por las OTCs, el ejemplo más básico que tenemos con respecto a los alimentos vendría a ser el tema etiquetado, como ya mencioné. Por ahí, el tema de envases y embalajes y las medidas que se aplican. Y bueno, eso en cuanto a alimentos. En cuanto a otros sectores, existen una buena cantidad de ejemplos que podríamos dar, ¿no? Bien, ya hablamos y aterrizamos los conceptos y definiciones de la creación de las regulaciones de acceso y ahora toca hablar sobre aquellas autoridades competentes en nuestro país. En primer lugar, tenemos el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que es el SENASA. Este es un organismo público técnico adscrito al Ministerio de Agricultura. Tiene autoridad oficial en materia de sanidad agraria, calidad de insumos, producción orgánica e inocuidad agroalimentaria. Ojo, como aquí lo dice, que tiene autoridad en calidad de insumos. Y vamos a hablar bastante, o bueno, ya comenzamos a hablar bastante de lo que son platicidas, agrotóxicos aplicados en campo. Entonces, aquí también denotan que SENASA tiene autoridad en cuanto a los agrotóxicos que se aplican. No solamente que se aplican, sino desde su propia venta. No debería existir en nuestro país un agrotóxico que sea vendido, que sea en el mercado, que no tenga la autorización de SENASA, uno para su comercialización y otro para su aplicación. Bien, es por eso que SENASA también vigila esas circunstancias. Tenemos la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria que es VIGESA. Entonces, si para SENASA, SENASA es la autoridad sanitaria responsable de productos agrícolas frescos como frutas o hortalizas, pero también SENASA, me faltó comentar, tiene autoridad en productos con un procesamiento primario. ¿Qué es un procesamiento primario? Para nuestro país, un procesamiento primario es un procesamiento que no transforma del todo el alimento. De repente, es una selección, un lavado, una deshidratación al sol o mecánica, un descascarillado y como ya le dije, un pelado, un producto, un molido, ¿no es cierto? No altera químicamente las propiedades del producto, pero sí su apariencia, ¿no? Su presentación. Entonces, eso para nuestro país es una transformación primaria y de esto se encarga de vigilar SENASA. Cuando la transformación ya es, tiene más ingredientes, tiene otros actores, tiene otros procesos y, por consiguiente, tiene un valor agregado el producto y a nuestra autoridad sanitaria vendría a ser DIGEZA. DIGEZA es un órgano de línea dependiente del Ministerio de Salud Pública, es responsable de aspectos técnicos, normativos, vigilancia, supervigilancia de factores de riesgo físicos, químicos y biológicos, ¿de acuerdo? En materia de inocuidad alimentaria, DIGEZA tiene injerencia en cuanto a alimentos y bebidas destinados al consumo humano, aditivos elaborados industrialmente, ya sea de producción nacional o extranjera, es decir, los productos que también llegan de afuera, los productos importados que son comercializados, también tienen una autorización de DIGEZA, como por haber en el etiquetado, es porque DIGEZA los vigila, los vigila, los monitorea y justamente ve que el producto tenga o cumpla con los requerimientos para ser comercializados en el Perú como un alimento. Cuando hablamos de otro tipo de industria, en este caso la industria hidrobiológica, tenemos otra autoridad que es el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, San y PES, este es un órgano técnico adscrito al Ministerio de Producción, ¿bien? Está encargado de normar, supervisar y fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acudícola y de piensos de origen hidrobiológico, no solamente en la actividad o en la industria que se realiza en el mar, sino también en los ríos o también en las piscigranjas, por ejemplo, un negocio que viene creciendo en el interior del país. Bien, entonces, ya hablamos sobre las regulaciones, las autoridades peruanas y ahora compartiremos un poco de las autoridades competentes en los Emiratos Árabes Unidos. En principio tenemos el MOCAE, es el Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente. El MOCAE es responsable de establecer y hacer cumplir de regulaciones y leyes de seguridad alimentaria basadas en las recomendaciones de la GCO. GSO. también como organización como organización de normalización de la GCOE. Y abajo siempre van a encontrar el significado de las siglas porque lo vamos a tocar a lo largo de la presentación. Entonces, la GCOE es un organismo que se encarga de publicar normas para todos esos países que forman parte de los que también forman parte de los Emiratos Árabes Unidos. Tienen un comité especial el MOCAE lo que menciona que es forma parte también del Comité Nacional de Seguridad Alimentaria de los Emiratos Árabes Unidos y para asuntos relacionados con los alimentos el Comité Veterinario que también aplica. El MOCAE como Ministerio regula las cuestiones veterinarias y de cuarentena vegetal para la agricultura ¿qué es cuarentena vegetal? Antes adelante vamos a tocar ese tema pero bueno como ya tenemos tan marcado el tema o el concepto de cuarentena básicamente cuarentena es un procedimiento en el cual se busca vigilar primero garantizar y vigilar que un producto vegetal en un trascuncio del tiempo no presente un brote ¿bien? Es por eso que existe el tema de un tratamiento cuarentenario por ejemplo más adelante vamos a tratar esos puntos de ser para alimentos bueno productos agrícolas crudos plantas semillas y productos de origen de la pesca además el MOCAE es un servicio nacional en notificación ¿bien? algo que se me olvidó mencionar cuando hablamos de medidas no arancelarias es que si bien un país puede en paralelo disminuir disminuir los aranceles y aumentar las medidas no arancelarias es decir dificultar el acceso a un producto esto no estamos de todo desprotegidos ya que existe un organismo mundial que se encarga de vigilar la postulación o los planteamientos de las medidas no arancelarias ¿bien? y si las consiguiera injustas las lleva a votación y los miembros de este organismo que es el Organismo Mundial de Comercio la OMC bueno se encargarán de negociar en todo caso la aplicación de una medida no arancelaria que puede considerarse injusta para otros países o demasiado complicada de cumplir o que no tengan las evidencias científicas necesarias para exigir su cumplimiento entonces el MOCAE es el Servicio Nacional que se encarga de dar notificaciones e información a este organismo ¿no? a la OMC en cuestión de temas sanitarios y fitosanitarios que son las MSF de las que ya habíamos hablado más temprano entonces continuando con las entidades tenemos el MOIAT ¿qué es el MOIAT? es el Ministerio de Industria y Tecnología Avanzada de los Emiratos Árabes Unidos este se estableció en el 2020 no tiene muchos años de haber sido creado en el camino o mediante su creación fusionó y o adoptó las responsabilidades de otros ministerios y otras autoridades por ejemplo el MOIAT fusionó las responsabilidades del Ministerio de Estado y Tecnología Avanzada la Autoridad de Normalización y Meteorología de los Emiratos Árabes que era el ESMA ¿bien? hasta hace unos años cuando dictábamos esos temas teníamos que referenciar al ESMA que era otro ministerio hoy en día el MOIAT adoptó todos sus roles y responsabilidades los absorbió tenemos que también absorbió el sector de la industria del Ministerio de Energía e Infraestructura también conocido bueno recién se leció como MOIAT el MOIAT el MOIAT trabaja en cooperación con otros miembros de la GCO ¿recordan que era la GCO? era el organismo para decirlo en fácil organismo de normalización del Golfo entonces el MOIAT trabaja en cooperación con otros miembros de esta organización para desarrollar normas y reglamentos técnicos dentro de la GCC que es otra otra sigla ¿qué es la GCC? la GCC es la el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo conocido también como Consejo de Cooperación del Golfo entonces tenemos que el Consejo de Cooperación del Golfo es este grupo de países que también forman parte una organización de normalización y los Emiratos Árabes Unidos como bueno como cuyos ministerios responden a la aplicación de esto de lo que postulan estos estos organismos en conjunto tenemos algo bastante importante dentro de los Emiratos Árabes Unidos que es el rol de las municipalidades o municipios ¿qué son los municipios de los Emiratos Árabes Unidos? son organismos principales que supervisan el proceso de importación de productos agrícolas incluida la inspección portuaria las pruebas la aprobación de etiquetas y el despacho de envíos entonces por cada uno de esos Emiratos Árabes porque por algo se llama Emiratos Árabes Unidos quiere decir que son varios Emiratos me parece que son siete por cada uno de esos Emiratos existe o tiene una autoridad local que le llaman municipio o municipalidad y esos se encargan de hacer inspección en los inspección portuaria quiere decir que hacen inspección de los alimentos que ingresan a su país les aplican pruebas y también tienen el servicio de aprobación de etiquetas y eso lo vamos a tratar en etiquetado pero les dejo les dejo ahí esa esa idea a diferencia de otros países los Emiratos Árabes Unidos si pre aprueban una etiqueta que vaya a ser utilizada en un producto a ser comercializado en su país no como otros países que que no no tienen esa práctica entonces además los municipios juegan un papel importante en la interpretación de las leyes y regulaciones federales de los Emiratos Árabes Unidos tienen la capacidad de solicitar a las autoridades federales que reconsidieren pospongan o cancelen una regulación bajo ciertas condiciones entonces tienen bastante autonomía esos municipios a pesar de bueno su nombre podría denotar de repente menor responsabilidad pero esos municipios tienen una autonomía un poder bastante grande en cuanto a la interpretación de las leyes y las regulaciones federales que se apliquen los representantes de los municipios se reúnen periódicamente para debatir y coordinar cuestiones de interés mutuo los funcionarios de seguridad alimentaria de los Emiratos Árabes Unidos trabajan en estrecha colaboración con los importadores locales para que se garantice que los productos agrícolas cumplan con la ley y permitan que los envíos se despachen rápidamente a través de los puertos de entrada entonces aquí vemos una muy buena organización ya sea logística y también preventiva entendemos que ellos trabajan los municipios trabajan estrechamente con los importadores es por ello que existen no como en otros países que existe la fórmula de licencias para la importación en los Emiratos Árabes Unidos y ligados a sus municipios existen lo que son la preaprobación de alimentos a ser comercializados antes de exportar o mejor dicho antes de importar el cliente de los Emiratos Árabes se acercará a uno de los municipios con una muestra del producto y se lo entregará a fin de que se compruebe de que el producto cumple las características necesarias para ser consumido comercializado en ese país y también para la preaprobación de la etiqueta con la que va a ser comercializado es por eso que una vez el producto llega al destino ya se agiliza su nacionalización y en consecuencia su comercialización no como en otros países que el producto es desconocido para las entidades que lo van a esperar y lo van a inspeccionar llega al puerto y se queda ahí una semana una semana y media hasta ser nacionalizado hasta ser liberado etcétera entonces hay muchas demoras administrativas en cambio en los municipios de los Emiratos Árabes agilizan ese proceso entonces aquí tenemos como mencioné los siete municipios o municipalidades que existen en los Emiratos Árabes Unidos ¿cuáles son esos Emiratos Árabes Unidos? son Dubái de nuevo uno de los más conocidos es Dubái Abu Dhabi Sarjá Ashman y otros tres que pertenecen a esos Emiratos Árabes Unidos aquí comparto lo que son los links de los municipios porque cada uno de ellos ofrece ese tipo de servicio de interpretación de las leyes transparentan de una forma muy correcta lo que son las reglamentaciones que deben cumplirse y recuerden que es el importador el responsable de hacer o de tramitar las gestiones necesarias para que un producto sea aceptado en dicho mercado eso ¿qué ventaja nos da? al ser un producto preaprobado digamos nos da la ventaja de que nuestro producto tiene bajo bajísimo riesgo de ser rechazado un problema que se da en las en las transacciones internacionales es el rechazo de las exportaciones de alimentos porque son un producto muy sensible de contaminarse un producto muy sensible de deteriorarse es un producto muy sensible de estropearse como tal o de llegar con condiciones que no son las idóneas en cambio cuando hablamos de una preaprobación ya sea de la etiqueta de las características del producto mediante ficha técnica esto agiliza bastante todo ese proceso y reduce la posibilidad de que el producto sea rechazado ¿no? esto hace muy atractivo este mercado en particular además ya adicional al tipo de de nivel adquisitivo que tienen sus 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 pobladores ¿no? sobre todo bueno de los países más con mejor mayores recursos entonces ya comentamos todo sobre las autoridades las regulaciones y ahora ya marquémonos en lo que son como tal los requisitos del jezo comencemos con la legislación alimentaria ¿cómo se ¿cómo se enmarcan todos los requisitos que espacionalmente vamos a tratar? bueno tenemos un antecedente que los emiratos árabes son una federación de siete emiratos ya lo tratamos Abudá Estos emiratos son miembros de un consejo de cooperación de los estados árabes ¿cómo se llama este consejo de cooperación? GCC ¿bien? la GCC es una unión política y económica intergubernamental regional formada por Reyn Kuwait Oman Qatar Arabia Saudita y los emiratos árabes unidos es por eso que les dije que los emiratos árabes unidos eran un conjunto de países que a su vez forman parte de otro conjunto de países y aquí vemos justamente cuáles son esos otros seribales otros países del Golfo el más digamos el que les puede sonar más antes Arabia Saudita Qatar ¿no es cierto? bueno para todos esos países inconsciente para los emiratos árabes unidos la entidad que se encarga de postular regalamiento reglamentaciones es la organización de normalización del Golfo la GCO ¿recuerda? ya por eso les dije que íbamos a tratar bastante esos dos grupos esas dos autoridades y son adoptadas por países miembros participantes todos los miembros de la GCC ¿ah? el Consejo de Cooperación del Golfo incluido los emiratos árabes unidos tienen autoridad para desarrollar e instituir legislación alimentaria nacional además de la formada centro por la GCO es algo parecido a la Unión Europea la Unión Europea se ha formado por muchos países de esa comunidad y tiene una autoridad que ampara a todas ellas ¿no? que es la EPSA de la misma manera que los países de la Unión Europea tienen autoridad para adoptar o en fortalecer las regulaciones que que implican la GCO igual los emiratos árabes unidos y sus miembros tienen la 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 autoridad para la adopción de esas normativas y también para su fortalecimiento ojo y aplicación es por eso que si bien es un un una fuente de información ideal aceptarnos a las normativas comunitarias entendamos que los emiratos árabes unidos como tal podrían fortalecer esos requerimientos que ya te pide la 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 GCO ¿no? entidad de normalización luego tenemos que la organización de normalización de de golfo la GCO tiene países miembros en sus países los países miembros del golfo de golfo crearon la GCO para desarrollar un mecanismo en conjunto acerca de las normas alimentarias y no alimentarias los reglamentos y normas técnicas relacionadas con los alimentos de la GCO sirven como un principal punto de referencia esa es la palabra que está buscando y no se viene a la mente es una referencia importante pero como siempre menciono eh los emiratos de los Estados Unidos o sus municipios podrían aplicar normativas más rigurosas o de repente interpretarlas con menos rigurosidad también podría ser caso ¿de acuerdo? se basan en principio de colegios alimentarios ¿no? la organización internacional de normalización el ISO la agencia europea de seguridad alimentaria que es el EFSA la administración de drogas y medicamentos de los Estados Unidos la FDA sirven como puntos de referencia durante el desarrollo de normas y reglamentos técnicos de la GCO ¿de acuerdo? entonces tenemos que este organismo se referencia a su vez de otra información postulada por otros organismos como vendría a ser un organismo internacional como es el Códex comunitario como es el EFSA de la Unión Europea o de un país en particular como es la FDA de los Estados Unidos entonces tenemos toda esta información en el 2007 se prometió una guía para los procedimientos de importación de los Emiratos Ángeles Unidos la GCC intentó aclarar sus procedimientos de importación y publicó un borrador existe la guía ¿no? pero todavía no está finalizada o está en continuo actualización esta guía se llama para procedimientos de importación de alimentos para los países de la GCC esta guía tenía como objetivo unificar los procedimientos aplicados para la utilización de envíos de alimentos y armonizar los certificados de importación de estos mismos si bien la GCC continúa su idea de gobierno interno sobre ese tema no se publicó una versión final u oficial de una guía alimentaria existe un borrador pero al mismo tiempo existe la intención de armonizar armonizar es que todos nos pongamos al mismo nivel ¿no es cierto? de tal manera que los requerimientos o los procedimientos para la importación de alimentos sean de alguna manera estandarizados ¿no? armonizados como tal requisitos fitosanitarios dentro de ya los requisitos fitosanitarios debemos entender algo los requisitos fitosanitarios están ligados a productos agrícolas frescos ya sea frutas o hortalizas ¿no? aquí siempre doy este ejemplo digamos que en lo recóndito de la selva peruana se descubre una fruta muy exótica que tiene según por los comunidades que ancestralmente la consuman se dice que regula el azúcar en la sangre tiene propiedades alucinantes me refiero a que muy buenas en cuanto a la salud no alucinantes que el producto es muy bueno hay una evidencia histórica no científica de que el producto no sé la comunidad que lo consume por por muchos años no hay diabetes en su comunidad no sé se encuentra un producto excelente pero y por consiguiente una demanda de este producto a nivel internacional como se ha dado mucho con productos nobel ¿no? como en su momento el sacha inchi el kamukamu etcétera u otros productos no porque si es una demanda fuerte de un producto quiere decir que inmediatamente el producto pueda ser colocado en los mercados internacionales detrás de ellos debe haber una negociación en cuanto a los requerimientos que debe cumplir ese producto para reducir la posibilidad de que el producto lleve consigo una traza de un patógeno un microorganismo porque al mismo tiempo digamos digamos en este ejemplo muy exagerado al mismo tiempo que el producto es muy recóndito y escondido al mismo tiempo también tiene una plaga que había sido aislada por la naturaleza misma digamos una plaga que solamente existe en ese recóndito de la selva y solamente coexiste en ese medio ambiente bueno al sacar el alimento de ese medio ambiente podría suceder que la plaga afecte otra producción agrícola ya sea local u foránea entonces en ese ejemplo muy exagerado que hago se tiene que analizar el producto de tal manera que se postulen requisitos fitosanitarios para este a fin de que se garantice que el producto llegue inocuo o sin trazas al destino estas negociaciones no sean una sola vez y para todo el mundo al mismo tiempo sino más bien que los requisitos fitosanitarios se negocian entre una autoridad local como es el Senasa y la autoridad local del país al que queremos exportar es decir uno con uno para toda la exportación de nuestro producto siempre ha sido así la negociación bien entonces esos son los requisitos fitosanitarios que se traducen o se trasladan o aterrizan en los protocolos fitosanitarios que son los requerimientos o el paso a paso que debe cumplir un producto para que no conlleve el tema de plagas o de posibles patógenos microorganismos bien es por ello que a la aplicación de los requisitos fitosanitarios que vienen de un protocolo fitosanitario su correcta aplicación deriva en una certificación fitosanitaria ¿qué es una certificación fitosanitaria? es la evidencia final obviamente impartida por un tercero en este caso una autoridad sanitaria local es la evidencia en papel de que una autoridad local ha inspeccionado tu producto y ha hecho que y garantiza mediante este certificado que tu producto está en las correctas condiciones que pide el mercado destino entonces para la exportación de productos agrícolas frescos es necesaria la certificación fitosanitaria emitida ¿por quién? por cenaza ¿cuál es el propósito de esta certificación? como ya lo iban diciendo es prevenir la introducción de plagas y proteger la sanidad vegetal está basado en los principios relevantes del acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC que son ¿qué? los acuerdos MSF ¿dónde puedo encontrar los requisitos fitosanitarias para mis productos? en esta web de cenaza que les comparto en este link ustedes van a poder darle click y navegar entre una web tienen que colocar no recuerdo si en la siguiente lo coloco no tienen que colocar exportación y colocar un producto digamos cacao cacao y luego colocar el producto perdón el destino el origen siempre va a ser Perú porque la página es peruana y es la autoridad sanitaria peruana pero pueden colocar el destino una vez eligiendo el destino hay dos opciones de que aparezca información o que no aparezca información si aparece información pues a buena hora quiere decir que el producto tiene protocolos fitosanitarios que el producto ya está estudiado negociado para poder ingresar a ese mercado si no salía esa información por ejemplo salen unas letras rojas que digan que tienen que ser que tienen que conversar con cenaza no quiere decir que el producto no pueda ingresar quiere decir que de repente momentáneamente el producto está impedido de ingresar o que no se han publicado aún los requisitos fitosanitarios para ese ingreso entonces no se desanime si no hay información ¿no? siempre lo importante y lo que recomendamos es que acudan con la autoridad sanitaria local ¿bien? bueno continuando con la certificación fitosanitaria el MOCAE el Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente es el organismo responsable de las cohesiones relacionadas con las medidas sanitarias y fitosanitarias recordarán pero además cada Emirato tiene un propio organismo competente que viene a ser un organismo que trabaja en los municipios por ejemplo en Abu Dhabi existe la Abu Dhabi Agricultural and Food Safety Authority es responsable de la seguridad alimentaria y la agricultura además de la salud de los animales en el Emirato en este Emirato particular entonces si bien existe un ministerio que ampara todos los que ampara y recoge normalización para este para estos Emiratos existen autoridades autónomas ¿bien? y nosotros cuando queramos explorar un producto particular tenemos que buscar toda la información que nos da desde la GCC desde el ministerio desde su aplicación y terminar con el tema de los municipios como autoridades locales ¿bien? porque ahí al final es donde vamos a encontrar qué es lo que requerimos trácitamente continuando con la certificación fitosanitaria todas las leyes federales reglamentos de aplicación y decretos ministeriales más importantes relacionados con las MSF pueden consultarse en la página web de ese ministerio ahí les comparto el link y bueno sí la presentación va a ser compartida en nuestro producto así como el video científico fitosanitaria para concluir con este capítulo tenemos que esto va en conformidad con una ley la ley federal número 5 del año 79 todos los vegetales y productos vegetales que ingresen a este destino deben someterse a cuarentena durante al menos 7 días ¿de acuerdo? entonces cuando hablamos de productos agrícolas frescos vegetales en general siempre va a haber una cuarentena en al menos 7 días 7 días quedan para que el producto pueda darles un tiempo a ver si desarrolla o no alguna alguna algún brote ¿no? de una plaga que pueda tener los productos agrícolas no pueden introducirse en los Emiratos Árabes sin un certificado sanitario fitosanitario expedido por la autoridad competente del país de origen y validado por la embajada de los Emiratos Árabes todas las importaciones de vegetales y productos vegetales están sujetos a control e inspección ¿quién es nuestra autoridad sanitaria que vendría a emitirnos esos certificados? pues el Senado si hablamos de productos vegetales y el Senado si hablamos de productos transformados luego hablaremos sobre requisitos sanitarios los requisitos sanitarios están aplicados a productos con una transformación ¿no es cierto? con un proceso con ingredientes añadidos el Ministerio de Economía Climático y Medio Ambiente de MOCAE regula la importación de alimentos y eso se somete a una inspección visual para asegurar el cumplimiento de las prescripciones en materia etiquetada en plazos de conservación o sea siempre hay el tema de una inspección ojo mencionaba que mencionaba que ¿qué están mencionando? mencionaba que los municipios y todos esos organismos agilizan bastante ese procedimiento pero no se libran de las inspecciones que puedan dar los productos alimenticios también pueden ser sujetos a pruebas de laboratorio ¿de acuerdo? entonces no estamos libres de que los productos puedan pasar por pruebas de laboratorio respectivos aplicados ¿por quiénes? por los municipios o mejor dicho solicitados a petición de los municipios ¿y a quiénes se los solicita? al importador o distribuidor del bien antes de proceder a su comercialización o bien de manera aleatoria por los servicios de inspección una vez ya introducidos en el canal de venta es decir podrían pedirte análisis de laboratorio antes de ingresar el producto antes de nacionalizar el producto ya ingresado o hasta cuando el producto ya está en la venta siguen vigilándote podrían pedirte análisis de laboratorio de tu producto aun con el producto ya se está vendiendo esos envíos que andan mercenados en un depósito durante un periodo de 7 a 10 días hasta recibir los resultados del laboratorio además el producto debe darle al menos la mitad de su plazo de conservación en el momento de la importación eso en cuanto a por supuesto productos transformados que tienen una conservación una vida útil más larga con productos vegetales estamos hablando de los servicios sanitarios en cuanto requisitos etiquetados los requisitos etiquetados tenemos una ventaja una ventaja bastante importante con respecto a este a este mercado menciona los productos alimenticios también pueden ser sujetos a pruebas de laboratorio de los respectivos municipios no me parece que se ha trasladado una diapositiva anterior si se me ha trasladado una diapositiva anterior existe unas normativas que comparto acerca de los requerimientos de etiquetado existe la normativa GCO 2333 del 2019 acerca de declaraciones de propiedades saludables y nutricionales permitidas por los alimentos y la GCO número 1 del 2008 directrices generales sobre declaraciones de propiedades no recuerdo en específico que venía en la otra diapositiva pero seguramente ha hablado del tema de las preaprobaciones de etiquetas que los municipios requieren para los importadores que puedan solicitar una especie de autorización previa para la transacción o comercialización importación en este caso de productos alimenticios los importadores de los Emiratos Aueres Unidos deben solicitar una evaluación de etiqueta previa esos procesos se pueden completar a través del SAT ¿qué es el SAT? es el servicio de importación el SAT es una plataforma que funciona a través de los servicios de importación y exportación de alimentos que es el FIRST en este caso el FIRST es específicamente la municipalidad de Dubái o municipio de Dubái pero existe cada uno de los municipios como ya expliqué tienen sus propios entes reguladores en los portales del SAT o del SAT pueden encontrar este FIRST que es ese servicio de importación a través del cual es una plataforma online a través de la cual se solicita el tema de la prescripción de preaprobación de etiquetado el proceso de evaluación de la etiqueta realiza la información del producto que figura en la etiqueta de los alimentos y esto incluye por supuesto código de barras para la correcta trazabilidad nombre comercial nombre de la marca información nutricional país de origen muy importante el país de origen si en caso nos queremos beneficiar de algún TLC o algún tratado que pueda estar vigente vida útil del producto ¿cuál es la vida útil en Anacel que le resta el producto antes de perder sus condiciones de su calidad ¿cierto? condiciones de almacenamiento ¿no? en qué condiciones en qué temperaturas se debe conservar este producto aquí menciono una nota en el 2018 se introdujo un esquema nacional de acreditación y registro de alimentos dentro de ese nuevo esquema vino el establecimiento de un portal electrónico de registro de alimentos comúnmente conocido como SAP ¿no? que es justamente la plataforma de la cual estamos hablando continuando con los requerimientos de etiquetado además es importante tener en cuenta la siguiente información con respecto a este proceso los diferentes envases de un mismo alimento por ejemplo un paquete tengas el mismo producto pero tienes diferentes presentaciones ya sea una bolsa una bolsita de 100 gramos o un paquete de 200 gramos o un paquete de diferentes tamaños para los alimentos de los Estados Unidos se consideran productos diferentes a pesar de que tienen el mismo contenido su presentación ya lo hace un producto diferente y por tanto la preaprobación o registro del alimento la preaprobación de la etiqueta debe darse independientemente no se dejen que el importador de turno no se sorprenda con esto bien se deben hacer gestiones en paralelo si ya sea el caso luego se debe solicitar una reevaluación de la etiqueta para cualquier etiqueta de alimento que haya sido enmendada o modificada después de recibir la aprobación inicial por ejemplo yo ya tengo la aprobación de mi etiqueta por ahí reformulo algo y por consiguiente los ingredientes se ven afectados o cambiados o por ejemplo yo cambio las cantidades de los ingredientes bien o sea son los mismos ingredientes pero su concentración su participación en el producto final tiene otro porcentaje otra cantidad el peso como en este ejemplo el código de barra cualquier detalle que yo cambie o actualice mi etiqueta debe pasar nuevamente por una aprobación previa ¿de acuerdo? en Dubái los importadores deben recibir la aprobación de la etiqueta para los envíos de alimentos destinados al consumo local y la re-exportación bueno en Dubái y en todos los otros emiratos de este de este conjunto ¿no? requerimientos de etiquetado ¿no? continuando tenemos que los alimentos que se registren por primera vez y se vayan a importar a Dubái se someterán a pruebas de laboratorio a través del municipio en este caso en específico estamos hablando de Dubái ya que es uno de los mercados bueno que más que son más atractivos para los exportadores en este caso particular es Dubái se deben deben pasar por pruebas de laboratorio que son solicitadas a través del municipio de Dubái estas pruebas se basan en riesgos de seguridad del producto y la frecuencia de importación en caso de que se detecte un ingrediente o aditivo que no es incluido en la etiqueta el alimento será rechazado pero esto el alimento será rechazado la ventaja que nos da eso es que el alimento es observado como cuando es una muestra es decir cuando el importador recién está haciendo las gestiones entonces es una excelente oportunidad un excelente momento para que adecuarnos nuestro producto ya sea el caso adecuarnos a nuestro producto en caso sea observado y no corresponde a algún ingrediente que no esté permitido o algún ingrediente no está siendo declarado en la etiqueta es una oportunidad idónea para nosotros poder adecuarnos a nuestro producto los requerimientos que nos exige este país esos países ahora hablaremos punto por punto acerca de los requerimientos de etiquetado ojo tenemos en primer lugar como siempre se repite y lo van a notar son requerimientos muy básicos la dificultad en el etiquetado de los Emiratos Árabes Unidos es sin lugar a dudas el propio idioma bien bueno ustedes conocen cuál es el idioma árabe es 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 un es un idioma difícil de interpretar y al mismo tiempo tiene una escritura muy muy compleja y no podemos sustituirlo por el solo por el solo idioma inglés como en otros mercados que se maneja en inglés para todos lados aquí sí o sí debe ir en ese idioma árabe bueno tenemos en primer lugar el nombre del producto el nombre del alimento esto debe aparecer en un lugar destacado de la etiqueta y ese nombre común por el que se le conoce el producto en dicho mercado en un punto número dos tenemos el tema de los ingredientes la declaración de ingredientes esos deberían aparecer en orden descendente de proporción eso quiere decir que deben ir en listados deben ir en listados primero en cuanto al a la proporción de sus ingredientes quiere decir que va a aparecer primero el producto que más aparece en el el ingrediente que más aparece en el producto si por ahí el ingrediente que más aparece en el producto es un azúcar pues comenzamos mal pero suele suceder que los azúcares añadidos aparezcan entre los primeros tres ingredientes aditivos alimentares como tercer punto se mencionará además de una clase sin embargo es preferible utilizar la clase que refleja de una forma específica y precisa la función del material aditivo en el alimento que se constituye la declaración nutricional la declaración nutricional tiene un específico reglamentación que ya habíamos adelantado que es la GCO 2233 que habla de los requerimientos de etiquetado nutricional específicos hablamos también del volumen de peso neto el volumen del peso neto también tiene una normativa particular que es la ISO 1000 del año 2009 en el que menciona que el sistema internacional de unidades y recomendadas para el uso de múltiplos de ciertas otras unidades ¿qué medida se utiliza? ¿qué medida de peso se utiliza en los semilaterales unidos? pues el sistema métrico ¿bien? las unidades métricas quiere decir que es el mismo unidad las mismas unidades que nosotros utilizamos que normalmente se utilizan en todo el mundo excepto bueno Estados Unidos y por ahí automercado nombre y dirección del fabricante o del envasador en caso de que el envasador no sea el fabricante ¿de acuerdo? aquí es donde se deben consignar para una correcta trazabilidad los datos de la empresa que manufactura el producto ¿bien? también bueno los datos del país de origen en este caso Perú si acaso nos queremos beneficiar de algún tratado de algún tratado de algún TLC de existir no recuerdo si creo que sí existe fechas de producción y caosidad obviamente para que el comprador determine más a esto el tema de la vida útil que le resta al producto condiciones de almacenamiento que le van a servir tanto al distribuidor para que por ejemplo si el producto debe ser conservado a temperaturas de refrigeración no se rompa la cadena de frío o por ejemplo si el producto una vez abierto recién debe refrigerarse como por ejemplo algunos lácteos ¿no? o por ejemplo si es un ya viendo el ejemplo de lácteos si es un lácteo si debe servirse en un recipiente sacarse de su 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 original y y servirse en un recipiente para ser almacenado también podría darse ¿no? como por ejemplo las latas de leche las latas de leche no se guardan en la refrigeradora en su en el envase en la lata ¿no? se debe almacenar en un recipiente este y conservarse en el refrigerador ahí y y la vida útil de ese producto ya cambia ¿no? una vez abierto ese tipo de información instrucciones de uso ¿no? cómo debe ser utilizado este este producto de repente si se debe dejar digamos no se viene el clásico agítese antes de usar ejemplo ejemplo clásico agítese antes de usar o por ejemplo si el producto debe asentarse para ser consumido de repente también declaración de ingredientes de origen animal si si estamos hablando de de productos que que tengan ese origen advertencias y declaraciones obligatorias aquí podríamos hablar por ejemplo el tema de alérgenos presentes en el producto o de repente si el producto cuyos ingredientes no está presente un alérgeno ha sido trabajado en un ambiente donde previamente o con naturalidad se procesan productos que contienen alérgenos digamos yo quiero exportar tabletas de chocolate y mis tabletas de chocolate son puras no tienen relleno pero en la planta donde yo transformo ese chocolate también se hace chocolate con maní chocolate con frutos secos etc entonces yo tengo que informar y advertir que el producto es trabajado en una planta donde se procesan ese tipo de productos uso y radiación si acaso se ha aplicado algún ese tipo de procedimiento en el producto número de lote o producción por una correcta trazabilidad al igual que el código de barras idioma árabe ¿no? eso es lo que les decía en cuanto al idioma árabe se permite otros idiomas pero sí siempre y cuando el espacio lo permita y déjenme decirles que cuando ya tocamos el idioma árabe pues el espacio se ve reducido grandemente y los voy a asustar con un par de etiquetas más adelante aquí hay otras consideraciones para el etiquetado si está permitido el uso de calcomanías para traducir la etiqueta de los alimentos al idioma árabe todas esas pegatinas deben ser aprobadas por las autoridades antes de su uso ojo no podemos colocar pegatinas por un caso de emergencia ¿bien? si yo voy a utilizar pegatinas o stickers debe ser aprobado por el municipio deben incluirse durante el proceso de evaluación de la etiqueta es decir no puedo poner esos stickers al momento que yo quiera sino que esos stickers esas pegatinas deben ser aprobadas previamente y el producto ya debe llegar con esas pegatinas puestas el pegado en los artículos importados debe realizarse con una sola etiqueta antes de la exportación y no se puede completar al ingresar quiere decir como ya venía diciendo el uso de stickers no es para una emergencia es algo programado algo que ya prevés además la pegatina este sticker no deberá uno ocultar cualquier fecha de información requerida por esta norma puede subsanar algunos detalles pero no la información obligatoria no puede contener declaraciones que difieran del etiqueta original y obviamente no puedes cambiar las fechas de vencimiento que no corresponden a las fechas de vencimiento del producto como tal de la etiqueta original o sea si tú cambiases no pones un mes más a la fecha de vencimiento pues también estaría prohibido utilizar una etiqueta con este fin al mismo tiempo debe ser fácil de retirar del paquete principal ojo debe ser sencillo retirar de la etiqueta original para una inspección que se quiera dar otras consideraciones para el etiquetado las fechas de producción y de vencimiento deben estar grabadas ¿de acuerdo? en relieve impresas o estampadas directamente en la etiqueta original o en el empaque primario con tita indeleble esto como ya explicamos anteriormente no pueden ser afectadas por etiquetas adhesivas la fecha de producción y vencimiento no puede ser adulterado por este medio solo se permite un único conjunto de fechas de producción y vencimiento y de imprimirse en la etiqueta original en el siguiente orden el orden que está permitido es día mes y año dependiendo de la naturaleza del producto es que se coloca el día de repente si estamos hablando de un producto vegetal que no dura una semana su vida útil entonces se especifica el día para un producto con una vida útil superior ya bastaría con mes y año y cuando hablamos de vida útil superior estamos hablando de tres meses a más de acuerdo ahí recién se permite el formato de mes y año otra consideración para el etiquetado una fecha de vencimiento debe ser precedida por algunas declaraciones específicas como es obviamente en idioma árabe uo inglés vencimiento o para consumir hasta tal fecha consumido antes de tal fecha validado o válido por un periodo de tantos días meses o años o a partir de la fecha de producción tan son aquí compone algunas de las declaraciones permitidas que deben ir sí o sí en un etiquetado consumir preferentemente antes de lo clásico pero ojo eso está en español se está traducido pero las consideraciones o bueno en sí la etiqueta debe ir en idioma en idioma árabe más consideraciones para etiquetado tenemos que la normativa 9 del 2019 establece que los siguientes productos están exentos del requisito de fecha de vencimiento quiere decir que la fecha de producción o año de cosecha y la fecha de empaque según la naturaleza del producto deben imprimirse para están exentos de fecha de vencimiento pero no exentos de fecha de producción ojo y por qué están exentos de fecha de vencimiento vamos a ver frutas y verduras frescas ¿por qué creen que una fruta y verdura fresca no debe consignar el vencimiento? así su producción obviamente pero ¿por qué no su vencimiento? porque una fruta y una verdura fresca no llevan vencimiento porque visiblemente se puede notar con un producto bueno organolépticamente también con un producto de fruta o verdura fresca ya no es o no debería ser consumido y por tal su vencimiento es es identificable ¿no? otros productos productos de panadería o pasteles que se consumen dentro de las 24 horas siguientes obviamente no creo que sea interés de alguien exportar productos de panadería por el tema logístico es imposible vinagre envasado en envases de vidrio ¿por qué? no tienen una fecha de caducidad como tal sal no fortificada azúcar sólido chicle miel legumbres secas o secas sin cocer verduras secas plantas y hierbas medicinales té suelto cereales secos especias y demás son productos que están exentos de colocar una fecha de vencimiento más si una fecha de producción ¿de acuerdo? el etiquetado nutricional me acordarán que bueno lo pasamos de largo hace un instante bueno justamente para reforzarlo en esta parte la GCO 2233 del 2019 que nos habla del etiquetado nutricional nos dice ¿cuáles son los lineamientos para su correcta aplicación? el valor nutritivo del alimento pre-envasado para incluir los elementos esenciales como carbohidratos grasas proteínas fibras dietéticas y o energía y también se debe consignar en caso de añadir vitaminas sales minerales o cualquier otro elemento dietético como ingrediente el valor de cada elemento dietético deberá declararse por separado en información nutricional que acompaña el alimento pre-envasado bien seguimos con el etiquetado nutricional toda información nutricional y o el contenido neto se expresará como un porcentaje en peso si es menor de 100 gramos o 100 mililitros o por porción de comida específica específica por el fabricante ¿de acuerdo? la información se declarará en unidades internacionales son gramos miligramos ¿no? y las calorías para valores energéticos kilocalls y todo esto las declaraciones de propiedades saludables de los alimentos envasados deben ser verdaderas y estar acompañados de certificados que confirmen la declaración ojo con esto es muy importante que una declaración de nutrientes de una tabla de de una tabla nutricional esté acompañada o tenga de respaldo un análisis previo del producto es una práctica que las empresas no suelen hacer y lo digo y lo digo es el análisis nutricional de sus productos en el Perú no existe una ley etiquetada en cuanto a esto del todo reforzada si existe preaprobación por parte de DGESA y todo esto pero no está muy fortalecida lo que lo que permite a muchos comercializadores el utilizar tablas nutricionales bajadas de internet o simplemente varían sus productos y no cambian el etiquetado nutricional entonces cada producto debe ir acompañado de un análisis en el laboratorio de sus propiedades nutricionales porque es la evidencia que tienes para poder trasladar esta información a tu etiquetado si en algún momento te solicitan esta evidencia tú debes de tenerla aquí hay un par de etiquetados en idioma árabe ¿no? verdad que está bastante claro que está bastante elegible y entendible pues la verdad que es bien complicado es complicado este aspecto ventajas que ustedes no van a tener que traducirlo ¿no? ustedes hacen su etiquetado en inglés se lo envían hacen su diseño todo bonito se lo envían al proveedor el proveedor que es el perdón el importador que es en su cliente final con un manejo de este idioma debería pues ayudarles a traducir de forma correcta todas estas informaciones ¿no? luego para para luego a través de los municipios la etiqueta sea preaprobada evaluación de etiquetas y registros de alimentos a través de estos de los portales ya mencionados como el SAT el FIRST o el SADI en el 2018 los Emiratos Árabes introdujeron un esquema nacional de acreditación y registro de alimentos ¿recuerdan? que lo mencionamos este portal electrónico es llamado SAT el SAT es un sistema federal que se puede utilizar para registrar productos destinados a cualquiera de los 7 Emiratos Árabes este sistema inscribe todos los alimentos antes de la venta en esos Emiratos y verifica el cumplimiento de productos con las leyes alimentarias de este país las evaluaciones a través de esos portales el proceso de registro requiere que los importadores ¿no? nuestros clientes o los Emiratos Árabes presenten su solicitud en línea y proporcionen una copia de la etiqueta que va a ser utilizada una copia del empaque y el certificado oficial de producción de una autoridad competente en el país de origen es decir eso ya lo va a tener que emitir una autoridad local que vendría a ser indigesa si aplica ¿no? una vez que se apruebe una solicitud de registro el importador recibirá el certificado de registro del producto a través de este mismo portal y una vez que este portal y una vez que ese producto está registrado oficialmente en el SAT el importador puede solicitar un permiso de importación recién después de que la etiqueta es aprobada se solicita un permiso de importación y realizar y ya bueno con esto puede realizar los correctos las transacciones que se propongan ¿no? una vez y todo comienza con el tema del etiquetado y su preaprobación distinto muy distinto a otros mercados es por eso que bueno nosotros que editamos este tipo de reglamentaciones y sabemos que el etiquetado es una parte muy sensible en el tema de las exportaciones vemos con mucha mucha ventaja esta agilidad que tienen estos municipios esas autoridades para el tema de las preaprobaciones el registro de productos alimenticios en el SAT junto con los procedimientos de inspección de importación están diseñados para garantizar que los productos cumplan con los siguientes requerimientos ¿no? que mi producto cumpla los requisitos sanitarios y fitosanitarios de los similatos árabes que cumplan su vez los reglamentos y normas técnicas que se expliquen en este país el exportador no está prohibido por las autoridades del país proveedor en base en los requisitos sanitarios y fitosanitarios o sea es posible que los exportadores en base a un historial de rechazos estén prohibidos ¿no? que el producto cumpla con las demás normativas técnicas como etiquetado de alimentos vida útil y otras normas microbiológicas que todos los resultados de las pruebas del laboratorio cumplan con las normas y reglamentos técnicos de los similatos árabes y que los productos cumplan con los requerimientos del etiquetado halal ¿no? este es un tema muy particular que no lo toco en esta presentación pero este mercado obviamente es hay presencia es una comunidad musulmana y por tanto existe el tema de los procedimientos halal que deben aplicarse portales sistemas de importación y exportación de los alimentos es el FIRST que adicional al portal SAT los importadores pueden utilizar esta otra plataforma para el registro de las etiquetas de los productos como otro ente ¿no? adicional cada mirato árabe como ya lo había dicho tiene su propia entidad ¿no es cierto? ante el local el sistema SADDI ¿no? establece que ha sido establecido no hace mucho es una plataforma integrada de todos los servicios claves necesarios para importar alimentos a Dubai y a los otros a los otros emigratos y a través de esta herramienta a través de este portal también se puede gestionar las solicitudes de preaprobación de etiquetas y permisos de importación bien hablamos sobre las normativas de envase y embalajes existen normativas aquí comporto algunas la GCO 833 del año 97 que nos habla de los requerimientos generales para los empaques de alimentos la GCO 1863 del 2013 que también es una segunda parte extensiva que habla sobre los envases de plástico y además los exportadores de frutas y utiliza deben ser familiarizados con requisitos generales de frutas y hortalizas frescas está ligado a la normativa GCO 124 del año 90 hablemos sobre los aditivos alimentarios plaguicidas y contaminantes existe los los cimientos árabes dentro de la GCO recordarán esta organización de normalización referencian sus aditivos alimentarios permitidos de acuerdo a lo que dicta el códex alimentario que hace lo mismo Perú así que ahí también tenemos una ventaja el tema de plaguicidas igual referencia al tema de plaguicidas y los LMR que son los límites máximos de residuos plaguicidas es una residualidad máxima que puede tener un producto de un agrotóxico aplicado en campo un agrotóxico que sí es contraproducente para la salud humana pero que llega al producto final en un porcentaje tan mínimo que ya no acargaría posible enfermedad pero de este cumplimiento se debe justamente se deben encargar las entidades tanto nacionales como extranjeras es por eso es por eso que también si mi intención es exportar un producto rico fresco yo debo pasarle por un análisis de plaguicidas para saber en qué porcentajes están presentes se basa o referencia en lo que dicta el Código de Alimentarios y en su efecto también se basa en lo que dicta la Unión Europea Estados Unidos y otros mercados aquí está la normativa del 2019 en cuanto a LMR lamentablemente si queremos obtener la información es de paga entonces nosotros tenemos que entrar y pagar por esta información pero como yo les dije se referencian de los otros mercados así que obteniendo información de las otras fuentes pues ya podía yo encontrar cuáles son los LMR pertinentes aquí tenemos otras normas en cuanto a contaminantes y toxinas ¿no? criterios microbiológicos para los alimentos límites máximos de micotoxinas permitidas en los alimentos y bueno terminamos con las actividades y programas que tenemos en Enprom Perú tenemos programas de capacitación con un número mayor de 20 horas de capacitación para grupos pequeños de empresas en este caso para Estados Unidos tenemos para la Unión Europea hemos dictado este tipo de metodología para otros mercados para Canadá para países de la Unión Europea para países asiáticos etcétera tenemos talleres especializados etiquetados que hoy en día nos quedan dos tenemos el próximo mes tenemos un taller para Canadá y para Estados Unidos así que si están interesados bueno a través de 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 en la plataforma pueden enterarse cuáles son las fechas o o llegar a mí a través del correo electrónico no hay ningún problema la ventaja de estos talleres etiquetados es que la empresa se va con un etiquetado validado por un tercero validado para el destino en este caso puntual que es Canadá y Estados Unidos ¿no? tenemos bueno actividades de sensibilización capacitación hemos tenido el apoyo de autoridades internacionales como el FDA para el dictado de algunos seminarios en cuanto a actualizaciones tenemos cursos cursos técnicos que si requieren un perfil adecuado de los estudiantes en este caso tienen que ser responsables de calidad tener capacitación técnica en cuanto a HASA BPM y demás y tener experiencia de capacitación e implementación de sistemas porque es un curso bastante técnico tiene una duración de 20 horas tiene una certificación internacional y bueno así lo vamos manejando es más está en curso este jueves terminamos uno de estos cursos de 20 horas tenemos cursos para productos frescos que tienen una duración de 8 horas y un perfil de requerimiento similar tenemos nuestras webs el RAM que los invito a visitarla que es ram.properu.gov.pe que bueno es nuestra plataforma de registros de acceso por excelencia donde van a poder encontrar lo que hemos dictado el día de hoy y más información acerca de muchos muchos países ya no me no colegue toda la información en esas láminas pero existen más de 6.000 posibles resultados tenemos nuestra web de plagisías LMR que justamente conglomera en una zona web todo lo que son los pesticidas a nivel internacional o en los principales países y bueno con eso con eso termino esta presentación ahora vamos a proceder a la ronda de preguntas por parte de nuestros participantes por ejemplo Danixa nos consulta ¿todas esas pautas de etiquetado aplican para productos a granel y procesados? así es Danixa estamos hablando de producto de cualquier alimento y en cualquier presentación existe el tema de preaprobación esa es la ventaja que siempre resalto y me van a escuchar decirlo a cada rato porque no se da en otros países la preaprobación de la etiqueta no se da en otros países bueno en Estados Unidos se da pero para bebidas alcohólicas nada más tenemos una segunda pregunta por Robert el seminario él nos indica si es una caja de mangos frescos esto no tiene fecha de vencimiento exacta ¿qué procede? claro Robert como indiqué hay una lista de productos que están exentos en la fecha de vencimiento y entre ellos se encontraban los productos frescos porque evidentemente se puede evidenciar a simple vista cuando este producto vence está vencido o deteriorado por eso el mango fresco no debería tener una fecha de vencimiento más si de producción obviamente de acuerdo Javier una tercera pregunta tenemos por Angela ella nos pregunta ¿qué métodos de pago se estima en Emiratos Árares? está lejano a la presentación pero parece que es el de dirham bueno no se preocupen porque en cuanto a la transacción de monedas y cambios esos se encargan los bancos de hacer ajá dirham se encargan los bancos de hacer esas esas transacciones las cartas fianzas las cartas de pago eso sí está un poco alejado de mi especialidad si no podría ayudarles pero entiendo que son los bancos los que se encargan o el dólar que es un producto es un tipo de cambio internacional ¿no es cierto? pero de eso normalmente se encargan los bancos a hacerse transformación justamente a cargo de las cartas fiasas y todo ahí no sé si mira en el chat están dando algunas handi-hand están ahí ayudándonos con modalidad de pago mencionó modalidad de pago si nos quieren cancelar un 80 contra documentos Ángela ahí sí en cuanto modalidades de pago si escapa el tema de la prestación sí en ese en ese particular no podía ayudarte entiendo que va más relacionado a a comercio exterior como tal ahí de repente la plataforma te pueda te pueda dar mayor información ¿no? la plataforma de atención de de PromPerú pero si escapa el sistema discúlpeme sí Javier efectivamente para las preguntas que no estén relacionadas directamente al tema que estamos tratando en este horario podrían realizar sus consultas en los canales de atención que ustedes pueden ver en la parte superior del chat entonces siguiendo con las preguntas tenemos una cuarta pregunta por Lizeth que ella nos dice para los productos frescos también se cumple con la cuarentena de 7 a 10 días sí por supuesto por supuesto también aplica para todo alimento de acuerdo tenemos otras preguntas de Carla ella nos dice ¿cuáles son los errores más frecuentes de rechazo para los productos de alimentos frescos? los errores más frecuentes bueno estudiar estas causas es un poco complejo porque existen pocos destinos que transparentan los motivos de rechazo si queremos tomar como referencia un mercado muy 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 preferido por los exportadores es de Estados Unidos y Estados Unidos tiene una plataforma en la que transparenta los motivos de rechazo de las exportaciones por país y por periodo de tiempo entonces si nos queremos referenciar de este mercado entendemos que un tercio de los rechazos de exportación son debido a mal etiquetado un tercio de los rechazos de los motivos que ocasionan un rechazo a una exportación es el mal etiquetado otro tercio es para productos frescos los incumplimientos los límites máximos de residuos de plagicidas entonces tenemos que dos tercios son de los motivos de los rechazos tienen una causa totalmente previsible que puede que puede tratarse con de forma preventiva de manera que se evite un rechazo el otro tercio ya corresponde a a otros motivos por ejemplo deterioro del producto alguna otra declaración mal hecha algún ingrediente que no no está permitido en el producto y aún así la exportación lo contiene etcétera pero un tercio etiquetado y un tercio de lmr cuando hablamos de alimentos tenemos otra pregunta por decir que nos dice hay alguna normativa para empates ecológicos ¿Perdón qué? ¿Hay alguna normativa para empates ecológicos? Sí sí hay una normativa en específica ya no por motivos de tiempo no la traté pero ahorita no recuerdo el número tendría que retroceder pero sí hay sí hay normativas para producto para embalajes con con materiales ecológicos ¿no? así como en la mayoría de países porque eso ya son forma es una tendencia ya que se está aplicando en muchos países ¿no? a ver ¿qué más? Ya salió Javier tenemos otra consulta de Yanela ella nos dice si busco exportar páprica en polvo hacia Estados Unidos la transformación como usted mencionó sería de un procedimiento primario sin embargo en requisitos en ASA no se encuentra autorizada su comercialización yo quisiera saber si necesitaría algún requisito de digesa para este caso ajá muy buena pregunta va a otro destino claro pero esa es una muy buena pregunta a ver sí mencioné que en el Perú existe lo que es el procesamiento primario ¿de acuerdo? vamos a salir un poco ya con esa pregunta me parece es una de las finales este vamos a salir un poco de los Emiratos Árabes y hablemos de esa pregunta en particular que es de Estados Unidos para Estados Unidos no existe procesamiento primario cualquier procesamiento y es una transformación del producto si acaso el producto pasa por un procesamiento primario que nosotros reconocemos como procesamiento primario para ellos ya es una transformación y ya la entidad ya no lo ve ese NASA ¿de acuerdo? ya no lo vería ese NASA sino que lo vería otra otra entidad ahora Estados Unidos DIGESA si bien DIGESA emite un certificado sanitario de exportación fitosanitario de exportación DIGESA hacen lo mismo pero se llama certificado oficial sanitario de exportación y Estados Unidos es un mercado que en particular no requiere este documento para exportar productos aunque sean levemente transformados mi recomendación como siempre es no quedarse con lo dicho sino preguntarle a la autoridad sanitaria local que es en NASA se acercan a la SENASA a través de ventanilla única o a través de los contactos que hay en las páginas web y bueno cuestionar si acaso el producto tiene que pasar por un requerimiento específico en esta presentación páprica en polvo de repente no aparece en el buscador de SENASA pero cuando no aparece en el buscador de SENASA muchas veces se dan letras rojas con los datos de los especialistas de SENASA de cuarentena que tal que te pueden ayudar a quitarnos esa duda pero lo que yo sé es que ya es un producto transformado para ellos y no requeriría un certificado de SENASA sino más bien de otra autoridad pero al mismo tiempo no requeriría el certificado de digesa porque no lo solicitan de repente un tratado un CLB que sea el certificado de libre venta pero eso es mayormente requerimiento del importador pero yo pensaría que ese producto no requiere algo un certificado nacional para ser colocado allá eso eso es la experiencia pero siempre recomiendo no quedarse con esto y cerciorarse con los canales de vidas que se nace de allí espero haberte ayudado eso con respecto a Estados Unidos que es otro universo como siempre esa es una excelente plataforma para poder difundir este tipo de requerimientos que tienen los países y bueno aportar en algo en ayuda en pro de los exportadores o personas interesadas en ingresar este tipo de negocio bueno como ya lo destacó mi correo está en pantalla para cualquier consulta que pueda bueno escaparse de esta presentación o sobre este mercado u otros siempre bueno dispuestos a apoyarlos conmigo serías aquí siempre con el pueblo gobierno del Perú conmigo serías